Hola, bienvenidos, mi nombre es Diana García, soy diseñadora de joyas y bisutería. Hoy vamos a trabajar este collar corto, que es un collar de tres caídas en guaya. Vamos ahora a ver los materiales que vamos a utilizar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos a trabajar nuestro collar corto, collar corto en guaya. Tenemos inicialmente tres tiras de guaya. Para un collar corto son 45 centímetros. Entonces vamos a trabajar la tira más larga de 46 centímetros, la siguiente de 44 centímetros y la siguiente de 42. Va a haber dos centímetros de distancia entre las tres guayas para que se vea la caída del collar. En el caso del trabajo de hoy, vamos a trabajar este cristal, que es un cristal liso. Para que se vea un poco el diseño del collar sobre la guaya, les aconsejo que trabajemos las piedras intercaladas. Entonces a medida que vamos a ir haciendo el collar, les voy a enseñar a intercalarlas para que se vea una entre otra. Y se vea la caída de la guaya. Entonces vamos a trabajar primero, pegamos a una superficie lisa la guaya, el pedazo más corto que sería de 42 centímetros en la parte de arriba, la mediana que es de 44 centímetros en la mitad y la más larga que es de 46 en la parte de abajo. Comenzamos despegando la más corta, que es la de arriba, y que vamos a trabajar acá escalachines. La guaya viene completamente lisa. Si sabemos trabajar bien los escalachines desde un principio, ella va a mantener esa forma. La idea es que no nos vaya a coger forma de ondas ni nada, sino que sea derecho. Con la pinza punta plana, que es la pinza del pico, la que tiene el pico, vamos a trabajar siempre sobre la mesa. No trabajamos en el aire, sobre la mesa, y llevamos la distancia, esta misma distancia que nos queda de acá a acá, que es donde va el broche, va a quedar de acá a acá. Tenemos los 20 cristales, vamos a dejar dos aparte para los aretes, y las otras 18 las vamos a poder trabajar durante nuestro collar. La idea es que empecemos a intercalar los cristales. Primero comenzamos trabajando el escalachín con la pinza. La traemos un poco para acá, miramos la distancia, mira, y aplanamos. Vamos a dejar una distancia prudente, aplanamos, hacemos toda la presión posible, metemos nuestro cristal, y el que va a venir a abrazar este cristal, para que nos quede ajustado, va a ser otro escalachín. ¿Qué consejo les doy en este caso? Si vamos a poner, si ya pusimos un escalachín acostado, la idea es que el siguiente nos quede en la misma dirección del que acabamos de poner, para que no se nos vaya a deformar la guaya. Entonces, en este caso, este escalachín está acostado, la idea es que el otro también quede acostado, y quede lo más pegado posible a la piedra, para que la piedra no se mueva mucho. Vamos a tener en cuenta esta distancia, y procuramos hacer esa misma distancia hasta el otro cristal. La idea es que no nos queden muy pegados los cristales, primero, porque nos puede quedar muy pesado el collar, y segundo, porque la idea es que no se vean las piedras tan seguidas. Recuerden que es ideal que si este escalachín va en esta dirección, el siguiente también vaya en esta dirección. Ajustamos bien, tenemos que hacer presión para que no se suelten los escalachines. Entonces, metemos nuestro siguiente cristal, el otro escalachín, que es el que va a venir a reforzar la piedra. La ventaja de la guaya es que es rígida, no vamos a necesitar ninguna aguja auxiliar, sino directamente a la guaya. Nos fijamos en qué dirección estuvo el último escalachín, y hacemos presión en el siguiente. Ideal que cuando estemos haciendo ese trabajo, estemos muy concentradas, porque donde nos llegue a hacer falta alguno de los escalachines, nos debemos devolver, y no es fácil abrir los escalachines. La idea es que siempre tengamos como esa secuencia, un escalachín, un cristal, un escalachín, y dejamos la misma distancia. Vamos aquí con otro escalachín y nuestra pinza punta plana. Dejamos esa misma distancia, hacemos presión en el escalachín. Acá, otro escalachín que refuerce ese cristal. Aquí al principio les aconsejo trabajar mucho la punta de la pinza, para que sepamos exactamente dónde está nuestro escalachín, y poder hacer presión. Ahí sí podemos meter un poquito más la pinza, y reforzamos. Aquí nos quedaría un espacio para otro, antes de pasar a la siguiente. Tira. Podemos dejar una distancia prudente. Miramos la dirección en la que está el escalachín anterior. Cerramos este escalachín. Nuestro cristal y lo mismo. Ya terminado este último escalachín, vamos a pegar a la mesa nuestra primera tira. Y podemos trabajar en la segunda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar nuestra segunda tira? Vamos a trabajar los espacios. Como la idea es que se vea la caída del collar, vamos a trabajar estos espacios. Entonces la idea es que un cristal puede ir acá, otro puede ir acá, para que se vea la caída en las tres tiras. Vamos a trabajar la del medio, que es la de los 44 centímetros, igual. Siempre trabajando sobre la superficie lisa para que tengamos un control de dónde va, a dónde va el siguiente cristal. Traemos nuestra pinza punta plana. La misma pinza nos ayuda a deslizar un poquito el escalachín. Hacemos presión en ese escalachín y continuamos con nuestro cristal. Metemos acá nuestro escalachín. Si desean más adelante, de pronto, meter más guayas, hay unos escalachines más grandes. Hoy estamos trabajando el escalachín más pequeño, que es el que nos permite una guaya. Procuremos, cuando aplanemos el escalachín, que no nos quede muy al extremo, sino lo más centrado posible, para que nos quede la guaya en toda la mitad. Vamos a aprovechar el hueco que tenemos de la siguiente tira, o el espacio, y vamos a aplanar el siguiente cristal. Si yo procuro aplanar todos los escalachines en la misma dirección, ella no va a perder esta forma que tenemos recta, que es la idea de nuestro collar. Aquí va un cristal, seguimos con nuestro cristal liso y otro escalachín. Entonces aquí estamos aprovechando los espacios. Miremos la dirección en la que pusimos el escalachín anterior, hacemos presión y seguimos. Otro escalachín. En total vamos a trabajar 42 escalachines. Llegamos la dirección de la anterior, con la otra mano nos apoyamos y hacemos presión con nuestra pinza punta plana. ¿Por qué la pinza punta plana? Porque no marca. La idea es que no se vea en el escalachín que es metálico, que pasamos con la pinza por allí. Vamos cristal ahora. Vamos otro escalachín para reforzar el cristal que acabamos de meter. Punta de pinza, hacemos la presión, miramos el otro espacio y así seguimos. Ustedes podrán trabajar el cristal que quieran, igual también podemos, como en el ejercicio, este que ya está terminado, podemos ver que es un cristal liso. Entonces no es redondo, sino liso. Ustedes ya pueden preguntar la forma que quieran, alargado, pero la idea es que no sea tan pesado. Por eso es cristal, para que el collar no nos vaya a quedar muy saturado. Vamos cristal, otro escalachín para abrazar ese cristal. Ya vamos en la segunda tira. Aprovechamos este espacio para rellenar. Aquí nos va a caber otro cristal para terminar esta tira. Aquí está. Hacemos presión. Aquí está el cristal. Y nuestro escalachín. Ya con este escalachín podemos pegar nuestra segunda tira a la mesa. Hacer presión con nuestra pinza. Y vamos con la más larga. Pegamos bien a la mesa y acá. Igual, aprovechando espacio, nos quedaron unas piedritas, aparte de la de los aretes. Entonces, aquí vamos a tener más distancia, como es la más larga. La idea es que lo podamos hacer a ojo. Si ustedes quieren medir, pero la idea es que ya nos acostumbremos como a trabajar a ojo para ver los espacios y las distancias. En este caso, podemos trabajar la siguiente piedrita, o el siguiente cristal, acá, para llenar este espacio. Vamos, otro cristal. Nuestro escalachín. Vamos con el siguiente escalachín. Todos estos materiales están dentro de los kits. Que si se contactan conmigo, les puedo indicar cómo vamos a hacer los materiales, porque la idea es que tengan todo en el momento de trabajar la pieza. Dejamos una distancia prudente, cristal. La idea es siempre trabajar la guaya en forma recta para no deformarla. Ahora viene otro escalachín. Abrazamos este. Miren cómo vamos rellenando los espacios. Diferencia una de la otra tira. Vamos con otro escalachín. Pinza punta plana. Apoyamos sobre la mesa. Aplanamos. Suficiente presión para que no se suelten los cristales. Va otro cristal. Recuerden que tenemos que separar dos cristales para los aretes. Ya aquí los tenemos separados. Miramos esta distancia que hemos venido dejando para el próximo cristal. Lo mismo. Trabajamos sobre la mesa. Presión. Suficiente presión. Vamos con otro cristal. Escalachín. Que asegura ese cristal que acabamos de poner. Punta de pinza. Recuerden la dirección del escalachín que acabamos de poner. Hacemos presión. Aquí nos queda espacio para una piedrita más. Escalachín. Siempre a la mano la pinza que vamos a trabajar. Que en este caso es la pinza punta plana. Vamos aquí. Un cristal. Un escalachín. Aquí por ejemplo podemos poner el collar. Aprovechando que tenemos un cristal más. Vamos a aprovechar todo este espacio y ponemos uno más. La idea es que nos quede como igual de este lado al otro lado. Sacamos la punta de este lado. Ponemos otro escalachín. Llevamos acá. Presionamos en uno de los espacios. Y ponemos el cristal. Eso sería lo que es la parte de los cristales y escalachines. Vamos ahora a hacer la parte de las puntas. Que es para poner nuestro broche. Pegamos a la mesa nuestro collar ya terminado. Y vamos a trabajar uno de los extremos. Las guayas. Vamos a despegar nuestro collar de la mesa. Despacio. Solamente uno de los extremos. Dentro de los materiales estaba este terminal. Que es el terminal maleta pequeño. Es así que vamos a trabajar en esta punta del collar. Trabajamos sin perder ese orden. Va la más corta, la mediana y la larga. Va la corta, la mediana y la larga. Yo les aconsejo que no perdemos ese orden. Al contrario, igualamos bien nuestras guayas. Una al lado de la otra. Entre más corta y más larga. Y ponemos nuestro terminal maleta. Siempre buscando un apoyo, miren, para trabajar el material. Les aconsejo que estas guayas no salgan. No salgan porque la idea es que no tapen esta argolla que es donde va a ir nuestro broche. ¿Con cuál trabajamos? Con nuestro alicate porque la idea es que el material no se mueva. Ya estando asegurándonos de que están las tres guayas dentro del terminal, buscamos un apoyo, nos ayudamos un poquito para cerrar el terminal. Ahora sí. Van los tres, buscamos un apoyo. Les aconsejo bajar primero una de las puntas. Acostumbremos a trabajar mucho punta de pinza para que sepamos exactamente a qué distancia están los materiales. Acá volteamos un poquito el collar y hacemos presión en el otro. Recuerden que la última presión siempre para los materiales plateados los hacemos con esta pinza, que es la pinza punta plana. En este caso, aquí funcionaría como un escalachín grande. Entonces podemos hacer mucha presión para que nos quede bien seguro ese collar. Eso va a ser a este lado. Ya podemos despegar el otro extremo de nuestro collar sin perder este orden. Quiere decir que si voy a poner al otro lado el mismo terminal, que es el terminal maleta, lo que voy a hacer es fijarme en que esté en ese mismo orden. La pequeña en la parte de arriba o la más corta. La mediana en la mitad y la larga abajo. Aquí ya está. Aquí está la corta, mediana y larga. Igualamos bien antes de poner nuestro terminal. Aquí está, miren. Bien, parejas. Aquí ya las medidas que les había dado inicialmente de la guaya son las que vamos a trabajar. No vamos a cortar guaya, sino ya va directamente el broche. Lo mismo, el terminal que habíamos trabajado, terminal maleta pequeño. Buscamos siempre nuestra comodidad, un apoyo, para que podamos tener las tres guayas dentro del terminal y así poder aplanarlo. Con el alicate inicialmente para que sea para nosotros más fácil controlar qué tanta presión estamos haciendo. Ahora, mira, hacemos acá una presión, volteamos un poco y bajamos la otra pestañita. La última presión con la pinza que no marca, que es nuestra pinza punta plana. Hacemos presión y aquí ya tenemos lo que es las tres caídas del collar. Por eso les nombraba la importancia de que sea una intercalada con la otra, para que se vea la caída de las tres guayas. Ahora vamos con la parte del broche. Recuerden que hay una forma correcta e ideal de abrir y cerrar argollas para que nos queden bien cerraditas. Con el alicate tomamos nuestra argolla, la ranura en la parte de arriba, hacemos presión en esta mano, esta va a ser como nuestra base. Y la siguiente pinza, que es la pinza punta plana, en la otra mano es la que me va a venir a hacer el movimiento para abrir la argolla sin deformarla. Mira, va en la misma dirección que va la argolla. ¿Qué hacemos en este caso? Colgamos uno de los extremos del collar, por eso les nombraba la importancia de que la guaya no atraviese o no pase la argolla, para que podamos hacer nuestros terminados sin problema. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro broche, vamos a poner el broche pico del oro, que es un broche muy seguro. Lo colgamos acá, no he soltado mi mano derecha, que es mi base, y vengo con la punta de la pinza para tener control de hasta dónde. Hago el movimiento para cerrar, nos aseguramos de que no haya paso de luz, que no me quede montada una encima de la otra, y nos va a quedar completamente lisa. Esto es a un lado, al otro lado vamos a poner una argollita solita, para que allí sea donde vamos a asegurar nuestro broche. Recuerden, alicate mano derecha, ranura en la parte de arriba, abrimos solamente un poco, para que nos quepa ese terminal, que es el final del collar. Y allí mismo me devuelvo, siempre con el movimiento hacia adentro, para que quede bien cerrada la argolla. Aquí ya tenemos lo que es mi collar terminado. Aquí está con el broche. Ahora vamos a trabajar los aretes. Los aretes los vamos a trabajar con dos tiras de guaya de 10 centímetros. Inicialmente les digo que 10 centímetros, pero ustedes son los que definen qué tan largo tienen los aretes. Vamos a trabajar los 10 centímetros para cada arete. Tenemos nuestro gancho español, que es el gancho de los aretes. Vamos a poner esa guaya sin deformarla. Miren, aquí está completamente lisa. Vamos a meterla en nuestro ganchito español. Va en toda la mitad. Y aquí, ¿qué iría? Nuestro balín, el balín que está dentro de los materiales. Esa es la ventaja de que el agua haya rígida, que no tenemos que ayudarnos con aguja ni nada, sino va directamente al balín. Cuando bajamos el material, les aconsejo no tocar esta argolla. Esta argolla de acá, la idea es que no se deforme y que tenga movimiento el arete. Metemos nuestro balín, metemos uno de los cristales que inicialmente les dije que guardáramos para los aretes. Y vamos a definir más o menos el largo. En este caso, los podemos dejar largos. Entonces, la tira va de 10 centímetros, pero ustedes ya van mirando qué tan largo les gustan los aretes y van cortando la guaya. Por ejemplo, acá, metemos un escalachín en las dos tiras de la guaya, sin llegar hasta acá, porque la idea es no deformar esta parte redonda que tenemos. Con nuestra pinza punta plana, vamos a medir más o menos qué tan largos los queremos. Hacemos presión, acostumbrémonos a trabajar punta de pinza, para que hagamos presión acá, en el escalachín. Y como esta guaya nos sobra, con nuestra pinza, vamos a cortar, se llama corta frío, exactamente donde termina el escalachín. Y comienza la guaya, cortamos para que no nos queden puntas. Y ahí ya definimos lo que es el largo de nuestro arete. Lo ideal es que el otro nos quede igual de largo. Entonces, vamos a repetir el proceso del arete. Una tira de guaya de 10 centímetros. Manejamos nuestro gancho español. Lo dejamos en toda la mitad. El balí. Ahí tienen que caber las dos guayas. Nuestro cristal, que ya sería el último de nuestro kit. Y manejamos el escalachín. Un escalachín con un escalachín es suficiente para el peso del arete. Tenemos, para comparar nuestro otro arete, siempre sobre una base lisa, medimos, bajamos un poquito más, acá. Medimos y aquí ya podemos venir a hacer presión. Punta de pinza, presionamos nuestro escalachín lo suficiente. Pinza corta, frío, exactamente donde termina el escalachín y comienza la guaya, cortamos. Si quieren, siempre reforzamos los escalachines. Y aquí está el otro arete. Entonces, aquí podemos ver ya los dos aretes terminados. Por eso les decía que la idea es no tocar la parte de arriba de la argollita, porque la idea es que tengan movimiento. Entonces, este es nuestro proyecto del día de hoy. Un collar corto en guaya. Recuerden que me encuentran en redes sociales como en Facebook como Cristache Accesorio Separado y en Instagram como Cristache Accesorio Seguido. Igual en pantalla están mis números telefónicos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.